Desde ayer, día 5, inició la jornada de homenaje a Cayamba. Damos detalles, objetivos específicos y cuál es el plan de actividades que incluye. Bueno, queremos en toda esta jornada, desde ayer martes, homenajear el centenario natalicio de Oscar Montero González, nuestro querido Cayamba. Su vida, su actitud maravillosa y su manera especial de ser baracueso. Hemos ideado toda una serie de actividades en homenaje a Cayamba. La jornada, ayer martes, en la mañana, estuvimos en el cementerio, en su tumba allí, poetas, trovadores, poetizas, los promotores culturales. Fue hermoso. Igualmente, en la noche, el concierto de Iliana Millet, acompañado por su hermano Vladimir, que fue un acontecimiento maravilloso. Pero hoy, miércoles, es el concierto de Geisy Arias, que es un cantante también de primer nivel nuestro, con toda una voz masculina, terciopelada, hermosísima, su propuesta. Y mañana, jueves, entonces tenemos el concierto de Joel Eiva Cauce, ese bolerista multipremiado nuestro, que vive en Santiago de Cuba y que ha tenido la dicha de que va a estar con nosotros. Y el viernes, entonces, bueno, pues tenemos ya la gran Cayamba, va a dar cierre por el centenario del natalicio de Cayamba, de Oscar Montero González, que es un placer, un verdadero honor que hayamos podido organizar esta acción para quien tanto amor nos ofrece. Muchísimas gracias, Rosendo, por estar con nosotros y detallar lo que va a acontecer hasta el día 8 en cuestión de homenaje a Cayamba desde la más antigua de las villas de Cuba. Muchas gracias a ustedes. Autodefinido como el trovador de la voz más fea del mundo, Cayamba no solo es un juglar y un mítico personaje de este punto de la isla, es una personalidad de la música que deja huellas de admiración. Lo hizo en Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, incluso Sara González. Es digno y merecido este homenaje desde esta villa cubana. Así nos despedimos. Mariscal de guitarras, tú estás ahí, en lo tuyo, en alguna parte. Como un juglar de ámbulas por las calles de esta ciudad. Mi ciudad, tu ciudad. Dueño de acordes que acompañan a una voz diferente. Un minuto, nada más. Poseedor de una imagen tan auténtica como tú. Cayamba, fiel reflejo de Baracuá.